Hace cuatro meses, el Observatorio Laboral del MAULE dio inicio a un estudio para conocer las oportunidades y la participación de la mujer en el rubro de transporte público. Esta mañana se dio a conocer el resultado. Establece que cada vez más mujeres han comenzado a buscar oportunidades laborales en este subsector, a pesar de que siguen siendo minoría en las labores de operación del servicio de transporte público, alcanzando solo un 4,5% del sector. Hemos hecho una alianza no solo con el Observatorio, con la Seremia del Trabajo, con la Seremia de Mujer y Equidad de Género, para de alguna forma trabajar esto, identificar cuáles son las brechas hoy día para que las mujeres estén en este espacio de trabajo y poder ir acercándolas a incorporarse a este rubro que tanto necesita trabajadores. El estudio concluye que el 96% de los empleadores de empresas de servicio de transporte público regional, en su mayoría consideran que las mujeres sí podrían incorporarse a las actividades de operación del transporte y que existen múltiples razones para que ello suceda. Nosotros hicimos una encuesta donde levantamos a 100 empresarios y empresarias y de ese 100% nos encontramos con que hay un 92% de hombres trabajando como conductores y solamente un 8% de mujeres inserta ya sea como conductoras o en labores afines a la parte de transporte. Entre las razones para que las mujeres se inserten en este ámbito laboral es que éstas son más responsables y ordenadas y que cuentan con la capacidad de concentración y seguridad necesaria para distintas labores. He experimentado la desconfianza de algunos pasajeros que van como más firmados, se colocan el cinturón al tiro, que con hombres no lo hacen cuando va un hombre conduciendo. Entonces uno ha demostrado con el tiempo que como mujeres igual somos capaces. Para que puedan haber más mujeres trabajando en el sistema de transporte público mayor, deben mejorar las condiciones para que las mujeres podamos acceder a este trabajo. Porque yo me he visto enfrentada a varias condiciones adversas, como por ejemplo algo tan simple y tan sencillo que a ustedes les puede parecer a lo mejor un poco ilógico, como es los baños. Los empresarios perciben que la baja participación laboral femenina en este subsector se debe a que éstas prefieren trabajar en otros sectores económicos y la existencia de una baja especialización de mujeres en puestos de trabajo del sector mismo.